¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! ¡Ahí se ve otra calaca! ¡Calaca, calaca! ¡Ocu calaca! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Ponte espada, güey! ¡Traigo espada! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos por acá! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Mi caballo! ¡Ay, calaca! ¡Mi caballo ya valió cacahuate, güey! ¡Olvídalo! ¡Oh, mira! ¡Igual sí podemos dormir, eh! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué buen tino! ¡Ahí voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Ahí viene otra! ¿Viene otra? ¡Sí, acuérdate! ¡Puta, ahí atrás traemos otra! ¡Pues vente, pues! ¡Vámonos! ¡Ah, la grama! ¡Te dije que durmiéramos! ¡No se podemos dormir! ¡Aparecí en la cama! ¡Chinga, tu madre me mató a mí también! ¡Puta, calaca! ¡Ah! ¡Amá! ¡Me están violando las calacas a Goku y a mí! ¡Y está! ¡La tienen bien dura! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Ay, güey! ¡Va por el otro lado! ¡Ya me lo cheque, ya me lo cheque! ¡Lo estoy chequeando, lo estoy chequeando, Goku! ¡Muérete, hija de puta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya traes flechas por todos lados tú también, güey! ¡Sí, güey, vale, güey, vale! ¡Ay, güey! ¡Ok, dónde chingados estamos, güey! ¡Me han perdido! ¡Frankie's Armory! ¿Ya te metiste aquí? ¡Ya! ¡Goku, que la vera! ¡Nos tenemos que ir! ¡Deja de estar explorando! ¡Pues ya vámonos, pues! ¡No fuimos al cementerio, güey! ¡Ay, vamos al puto cementerio, pues! ¡Tú fuiste y te moriste! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¿Por qué te tatuatis? ¡Pues nomás! ¡Pues fui solo! ¡Pues no más! ¡Mira, aquí hay algo, güey! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Es mío, es mío! ¡Oh, cheque, güey! ¡Vale, verga, aquí es la entrada! ¡Va, Baloo! ¡Ay, güey! ¿Qué me está pegando? ¡Ay, no lo vi! ¡Te mató! ¡Oh, madre, puto! ¡Ahora, entrele, puto! ¡Entrele, puta! ¡No, mames! ¡Me bajan un chingo, güey! ¡Oh! ¡No! ¡No, mames! ¡Te bajan tres corazones, güey! ¡Tres corazones tocadas, putazo, güey! ¡A la puta, güey! ¡Abanos, abanos, Goku, Goku! ¡Un tazo, un tazo, un tazo, un tazo, Goku! ¡Pues ya ni sé, güey! ¿Dónde aparecí? ¡Ah, aquí estoy al lado tuyo! ¿Dónde está esa madre, güey? ¡El, el, el! ¡Ea, qué loco se oye cuando abres una puerta de las puertas, güey! Bueno, aquí hay mi merga, ¿eh? Déjame te digo, güey. ¿No quieres ir al cementerio? ¡Sí, güey, vamos! ¡Nomás te llame dónde es! ¡Es que no sé! Aquí hay un río. ¿Eso no sabes dónde es? ¿Dónde estaba la entrada a la izquierda? ¿Dónde estaba la entrada a la izquierda? ¡La verga, güey! ¡Espérense, pinches calacas! ¡Ah, ya que estoy en el cementerio, güey! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Catacumbas! ¡Ya encontré las catacumbas, güey! ¡Ya encontré las catacumbas! Necesitamos la llave, pero la llave está en el río, güey. ¿Por qué necesitamos la llave? ¡Iba de chingado esta la llave! ¡Vente a esa madre! ¡Vente al cementerio, güey! Pues según esto es cruzando... ¡Ay, güey! Según esto es cruzando el río, güey. Y estamos aquí. Aquí hay un río. Entonces, si te vinieras para acá, me ayudarías a que no me mataran las pinches calacas. ¡Y ahhh! ¡Sigues tu madre, pinche calaca! ¡Lagatac, lagatac, lagatac, lagatac! ¡Ya! Ok, ya está. Pues me imagino que... Ahí viene otra atrás. Este es el río que hay que cruzar, ¿no? ¿Dónde, güey? ¡Gokú! ¿Qué pedo? No te veo. Ah, no, pero dijo a la derecha, güey, ¿no? No, pero eso era para... El camino escondido... A ver, vuelve a leer, güey. Espérate, pues necesitamos un lugar seguro, güey. No podemos estar aquí. Pues hay que meternos ahí en las catecumas. ¡Lagatac, lagatac, lagatac! Ok, a ver, ya estoy aquí. Ahí cubre, Goku. ¡Mmm! Leave the note here. Not find this note. Please follow the road towards Castle Remarock, then turn right. As you see the gates of... Enter rift and woods and cross the river. I haven't been the far... Ok, es hacia el otro lado, güey, no aquí. Pero hay que entrar ahí, güey. No, pero sí, pendejo, pero hay que irnos para el otro lado, güey. Vente. Vente. ¿Si vienes o no? ¿Si vienes o no? Vale, merga, güey. ¡Sígueme, cabrón! ¡Deja de quedarte peleando! ¿Dónde estás? No tengo la menor idea. Estoy en la plaza. Ok, ya te vi, güey. Nada, si tienes que venirte hacia acá, güey. ¿Hacia acá? ¿Dónde? Pues hacia donde yo estoy, no me alcanzas a ver. No. ¿Dónde estábamos? Por la casita antes, donde nos metimos. Puta madre, te me perdiste. Estoy por donde está el cementerio, el campo de trigo. Ya te vi, estoy a tu izquierda, güey. Atrás de ti. ¡Ah, puta madre! No hay pedo, güey, 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 güey. Ya no te vas de ahí porque te me pierdes, güey. Tengo que estarte esperando, pinche media hora, Goku. ¡Oh, chihuahua! Pues está bien feo este pinche... Tú traes el mapa, güey. Aquí está, aquí está, aquí está. Ten, ten, ten. Voltea, voltea atrás de ti. Aquí estoy. Vámonos. Vámonos. Calaca. Déjala a la verga que no te le hagas caso. ¡Me está disparando feo! Pero ya sí, tú corres más rápido que ella, pendejo. Vámonos. Ahí traes dos atrás. ¡Tú córrele a la verga! ¡Que te valgan verga! ¿Cuántas traes tú? ¡Córrele! ¡Corre, Goku, corre! ¡Corre, Goku, corre! Vale, espito, te van a matar. ¡Fuck! ¿Y aquí qué? ¡Pinche idiota! Ya está, ya está, sobrevivimos. Vete, eso sí... Dijo que de aquí era hacia la derecha, güey. He encontrado esa mamada. O sea, que por acá, güey, vente. Por acá no puedes brincar ahí, güey, vente. Ay, güey, por aquí tampoco puedes subir. Por aquí debe de haber un pinche lugarcito por donde puedes subir. No. A ver, aguanta, hay que buscar... ¡Lag attack! ¡Lag attack! ¡Lag attack! ¿Te da lagas todos de repente o qué feo? Sí. Sí. Llegó todo a cinco cuadros por segundo, güey. Ok, ¿dónde estás? Mira, ya te perdiste otra vez, güey. ¡Sígueme, puñetas! ¡Ven a la puerta! Ven, güey. ¿Ves cómo estás tragando, verga? ¡Púrale! ¡Ándale! ¡Joku! ¡Ay! Mira, aquí hay un árbol tirado, ¿ya viste? Hay que pasar por aquí, güey. Y se acruza el río. Oh, mira, ahí hay algo, ahí hay algo. Oh, no, no es cierto. Ahí es desde donde salen los monstruos, güey. ¡Oh! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, 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 tin! A ver si encontramos la llave que dicen estos güeyes que necesitamos. Así que vamos a buscar la llave, banda. Ya encontré checkpoint. Checkpoint, ya, ya, ya. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Nos explicamos para allá o qué? No sé, a ver, vamos a buscar alrededor primero. Me llevo en el cofre. ¡Ah! ¡Oh! ¡Valió virga, güey! ¡Puta mierda! No mames, se me fue el pedo. No pensé que esto fuera grava, güey. ¡Qué pendejos! ¿Y ahora? ¿Y el cofre? ¿Y mi pollo? ¿Y mi cofre? Parkour, güey. No seas mamón, se la mamaron, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Y luego? No sé, vente, vamos a buscar a ver qué hay. ¿Cómo se agarra el cofre, güey? Mira, aquí hay palancas, güey. Para no sé qué cosa. Necesitamos buscar primero qué chingados hay. Mira, aquí hay un cofre, güey. Son pistones, güey. Oh, una manzana dorada. Yo tengo un chingo de comida, güey. Ya tengo más cada vez. A ver, aquí, ¿qué pasa? ¡Hola, cabrón! ¡Por alguna extraña razón volé, güey! ¡Volé! ¿Cómo que volaste? Volé, como... Pero volé, güey. Te digo, mira, ven, vamos. Oh, igual ya hay un super jump. Ajá. Eso. ¿Dónde? Pues ya me subió, güey. Ya estoy arriba. ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¿Dónde se cayó la grava? ¿Dónde volaste? ¿Dónde volaste? Más para allá. Atrás, atrás, atrás. ¿Atrás, acá? Ajá, más atrás. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Derecho. ¿Derecho? Derecho, más a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Por ahí, por ahí, pegado a la pared. Por ahí. ¿Mierda, no? Sí, güey, por ahí volé. Pues yo volé puro chile, déjame y te digo, Goku. Por ahí hay una... Hay una... Una piedra de esas que están hechas escalera. Ajá. Esa la pisas y vuelas. ¿A poco? Pues yo no pisé ni merga, güey. No, güey, a mí no me sale, cabrón. Bueno, ¿y ahora? Pues ahora tienes que confiar en mi parkour para llegar al cofre, güey. A ver, inténtale. No. No, definitivamente no. Ay, güey. Pero luego... Ahí está, güey. Ya brinqué. Super Jump otra vez. Es aquí, güey, ven. No, ya es aquí, güey. Ay, güey. Me voy a matar. Vale, verga. Me maté, güey. Qué pendejo. Ya, ya, ya. Oh, pues hay que llegar al cofre, güey, ¿no? O sea, esta madre te tira. Hay que llegar al cofre. Ya, ya vi. Es acá, Goku. El Super Jump es acá, güey. Verga, güey. No, no, no. No le llevo ni a punto de eso. Altar of Air. Altar of Air. Güey, de ahí no le voy a llegar, güey. Está bien pinche lejos, cabrón. Mira, ahí hay un cofre escondido, güey. Ya lo vi. Sí, pero yo ya... ¿Esto es Nether Rock? No, es graba, ¿verdad? Es graba. ¿Qué tiene ese cofre, Goku? Pues no puedo salir de aquí, güey. Eres un pendejo. Tú te ahogaste un paso por nada, güey. Ven a verme. ¿Dónde estoy, güey? A ver, a ver. Yo quiero verte. ¿Qué vergas haces ahí, idiota? Buscando cucarachas, güey. Ese no puedo salir, güey. ¿Cómo salgo de aquí, güey? No te rías de mí. No, pues no sé, güey. No puedes quitar esto, no, güey. Hay que quitar uno de esos bloques, güey. Déjame, déjame te lo quito, güey. Yo tenía un pico, pero ya no lo tengo. Ay, güey. A ver, ¿dónde está el super jump? Ya está, güey. Está acá, güey. Mira, ven. Pero aquí hay un cofre, mira. Biche Goku te la mamba. Mira, aquí hay un cofre. Déjame ver. Oh, mira, tiene... Es esto... A ver. Oh, mira, ten... Oh, ¿y tu armadura, güey? Pues no sé, güey. Ya se me acabó. Ten. Nueva armadura para ti, Goku. Acá está el super jump. Mira. Check this out. No, nada más ahí, güey. Párate ahí. Bueno, pues es que yo ahí lo vi. Párate ahí y súbitamente... Ya llegaste o te rompiste tu madre. Ah, ya llegó, Goku. Ok, pero el pedo es llegarle acá, güey. Altar. El altar del aire, güey. Es que debemos de haber leído, pendejo. Nomás nos rentamos así. Pero ¿qué leímos, güey? No, güey. Es que no llego ni a vergasos, güey. Ay, güey. ¿Y entonces? Venga, se tiró esta pinche calaca loca. No sé, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Déjame salvo primero de esta pinche calaca. Lo voy a romper a mi madre. Güey, pendeja. Es que allá, güey. De aquel lado yo hice super jump, güey. De allá atrás. Te lo juro. ¿Así como saltaste ahorita con esto? Sí, pero allá abajo, güey. En algún lado. Pues igual ahí hay otra, güey. Búscale. Ah, yo tengo que... Tengo que checar qué son estas palancas. Ya no sé ni qué pedo, güey. A ver, Goku, ¿eh? Ay, 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 algo me pegó. A mí también. O sea que eso está mal. Sí. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Algo cayó en la carpeta. Algo cayó. Algo cayó. Una madre. Ah, estés, tengo que tirar. Cayó una madre que es este... ¿Ya ves que arriba dice el templo del aire o algo así? Ajá. Bueno, esta madre es para... Para ponerla ahí. Es una pressure plate, güey. Ya que la pones ahí... Ya saltas. Oh, ya no pasa. Ah, ¿ya viste, Goku? Órale, güey. Una nota. A ver, tenemos una nota. Ay, güey. ¿Qué dice? The wind guided you to our... To your destination. Mijo hambre, Jimmy, güey. Ok. Mijo hambre, Jimmy, güey. Ajá. Dice, ah, fool is you. O sea, nos dijo pendejos. Pero me imagino que tenemos que seguir o ya no. ¿O qué pedo? ¿Ya qué? ¿Ya ganamos? Gracias, pendejo. Tenemos que seguir adelante, güey. Pues sí, güey. Ay, güey. Ya me salté para acá. Ay, güey. Goku, vete para acá. Goku, vete para acá. Ándale, verga. Ándale, verga. ¿Por qué me pegas a mí? Yo no te pegué. Te pegaron los güeyes. Fuck, también a mí me mataron. ¿Ya ves, pendejo? Y todavía me cagas, güey. Verga, güey. Todavía te quiero defender, güey. Chinga tu madre, puto. Ok, ya estamos aquí, Goku. Ahora sí, vámonos. ¿Tú qué, pinche calaca? Venga tu madre. Ok. Oh, mira, allá abajo. Allá estás tú, güey, otra vez. ¿Qué pedo con eso? No sé, güey. Mira, aquí hay una escalera. Bueno, déjame ver si no hay otra cosa por acá. Pero nunca... Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué? Por allá, güey. Como que... Pues ando viendo a ver que... Ay, pinche, Goku. Puta madre. Pero yo ya me caí. ¿Ya te caíste, pendejo? ¿Y dónde estás? Pues no sé, güey. Te seguí y me caí. Te seguí y me caí. Ándale, pene, Goku. ¿Dónde vas a ver? Aquí estás, güey. Vete por acá, vete por acá. Vete por... Mira, sígueme. Por aquí, güey. Ándale, por ahí. ¿Y luego? Vete para acá. Ah, no mames. Bueno, yo creo que tenemos que bajar, güey, ¿no? Y hacer parkour ahí. Para... Para poder obtener lo que está en el cofre. A menos que desde aquí... Pueda llegar ahí. ¡Y me adelante! Como, mira. Árale, Goku. Échale. Yo puedo, tú puedes. Ah, bueno. Échale. Inténtale, papá. Vamos, tú puedes, Goku. ¿Qué pedo con tu vida? No mames, eres una mamada, güey. A ver, ¿dónde estás, güey? Pues no sé. ¡Ah, qué pendejo eres, güey! Me jalaste a mí también, güey. ¿Cuál es pene? ¿Qué crees que hiciera, güey? Me dejaste a nada, güey. A nada de esa mamada, güey. ¡Teletransportación! ¡Ay! Ándale, güey. Otra vez más teletransportada, me imagino. A ver, dale, 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 dale. Si no, déjame. Corro rápido, corro vuelo, me acelero. ¡Ay, güey! Ya me vales, verga. Hijo de tu pinche madre. Este es un desmadre, Goku. Ahora, para que si te quita objeto, yo también te voy a teletransportar, güey. ¡Órale! Ahí está, ya ves. Bueno, vamos a tratar de sobrevivir, vale o verga. Nada más hay que hacer el checkpoint. El checkpoint está abajo, güey, de esa mamada. Nada más hay que aventarnos, hacemos el pinche checkpoint y ya continuamos, güey. Vete. ¿Cuál checkpoint? Mira, ven, 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 baja aquí donde estoy yo, Goku. Te vas a rifar, güey, como los grandes, y yo lo voy a grabar, güey, ven, güey. ¿Dónde estás? Estoy aquí abajo, donde están los árboles. Donde estaba el parkour que teníamos que hacer, güey. Ah, vale, es pene. Bueno, ya ni pedo. ¡Ah, no mames! Ok. Mira, ven, sígueme, güey, eh. No te mueves pendejes. ¿Bricas aquí con doble W? Goku, que la verga, nunca vamos a pasar de aquí, güey. Espérame. ¡Ay! Es que esas madres ni se me acercan ni me dan, güey. ¿Cómo le hacen? Estás lagueado, güey, por eso. Bájale el render distance a esta madre para que no se te laguee. No sé si sea tu compu o el internet, pero el internet se me hace raro porque aquí te va bien, güey. A lo mejor tienes bajito los cuadros por segundo, no sé, güey. Ya, nomás para terminar este capítulo, güey. Vamos a hacer eso, Goku. ¡Ándale! ¡Ay! Casi te tiro, güey, perdón. Ok, mira, brinca, pero brinca hasta acá, güey. ¡Ay, pendejo! Ya estás, ok. Ahora espera, 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 espera. Recupérate de corazones. Vente aquí, güey, vente aquí, vente aquí, vente aquí. ¿Dónde vas? Acá, güey, vente. Mira, lo que necesitamos que hagas, güey. Ven, ¿dónde estás? Ándale, ahí, 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 ahí. No te pegan, ahí ya no te pegan. Pégales, mátalas, mátalas, mátalas. Es que creo que estás como que lagueadino o algo así, güey. Sí, güey. Ok, ahora basta de correr y le vas a dar el checkpoint. Y así, aunque nos maten, vamos a salir ahí, güey. Aguanta, güey. Se me va a acabar la pila. Ay, por eso estás lagueado, tarado. Baja el rendimiento. Vas a ver ahorita que la conectes. Sí. Ay. Verga. Ok, ya estás, Goku. Sí, muy. Entonces, te digo, nada más corre y dale, dale a esa madre, güey. Dale click derecho y ya, güey. Al checkpoint. Corre y le doy click derecho al checkpoint. Ajá, al checkpoint, al botoncito. Para que ya si nos matan, ya respondemos ahí, güey. ¿Y dónde está el botoncito? Allá, es aquel. ¡Ah, Jerónimo! Corre, corre, tú puedes, tú puedes, Goku, tú puedes. Está fácil, está fácil, Goku, está fácil. ¡Ay! Buena, buena, buena. Ya con eso. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ya no hay pedo y aparecemos aquí, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡A la verga, Goku! Son como un millón de calacas. ¡No, mamá! Vale, verga, güey. Está dura la buca, ¿qué era, Goku? Está dura la buca, ¿qué era, Goku? Te van andando en tu madre bien feo, güey. A ver si me puedo salvar, güey. Me voy a subir aquí. ¡Ay! Corre, corre, como en los zombies de Black Ops, como en los zombies de Black Ops. ¿Tú por qué estás ahí escondido como Joto? ¿Por qué no me van? No, puto, ándele. Ahí está. ¡Ay! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Goku, me caí! Vale, es verdad. ¡Ay, güey! Creo que ya lo dejamos. Sigo lajeadísimo, güey. ¿Sí? Sí. Bueno, anda, pues de aquí vamos a dejar este capítulo. Bueno, creo que ahorita ya se alcanzó a llegar al cofre. Sí, ya llegué. Ok, en el cofre hay... ¡Oh, hay unas! ¡Oh! Una espada. Y tenemos unas botas. Ok, ya está. A ver, intértale, Goku, si le llegas ahí arriba. Atrás, atrás, atrás. ¡Ay! ¡Ay! Aquí vamos a dejar este capítulo, banda. Ya estás. Nos vemos en el que sigue, nos vemos en el que sigue, chavos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bye, 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 bye. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.